El cerebro Nacer Nacer El bebé va Bebé Nacer El cerebro está Cerebro Mi cerebro Vacío El doctor dijo Vendaje Tienes que usar Tienes Vendaje Estoy muy molesta El hospital está Alejado Qué horrible Comí Eso Usual Ese tipo de Tipo Dolor Muy Usual Ellos Sienten Molestos Estamos Estamos Muy Alejados Del Ellas Están Muy Molestas Conmigo Por Qué Nes Este Vendaje Están T have T T Gracias por ver el video.